El 24 y 25 de septiembre, DINAPI invita a la fiesta creativa en Filadelfia, Boquerón, en el Previo de la Gobernación y frente al Monumento de la Integración. Con lo mejor de la danza, charlas sobre propiedad intelectual, artesanías, artes plásticas, robótica y música. Con la actuación especial de Ricardo Flecha, Juan Cancio Barreto, Los Basaldúa, Grupo Cantares, Mirta Noemita Lavera y lo mejor del talento departamental. No podés perderte el evento del año. Enterate más en las redes sociales de la fiesta creativa. Apoyan Gobernación de Boquerón, Municipalidad de Filadelfia, Chaco Integrado y Cámara de Industria y Comercio del Chaco. Invita DINAPI, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Gobierno Nacional, Paraguay de la Gente.